Esperen, esa música está muy suave, ¿pueden cambiarla porfa? Mucho mejor. De hecho, hoy tengo cosas mucho más importantes que hacer. Por ejemplo, hoy tengo clases de Muay Thai. ¿Qué? ¿Esperabas otra cosa? Estoy a punto de subir de categoría. La idea es tocar como ella. O mejor. Sí, no solo las mamás hacen esto. Chicos, ¿alguien tiene chocolatadas sin lactosa? Cami, ¿qué planes para mañana? Miren, mi bullet journal. ¡Guau, qué día! Lo ven y tan solo son las 5 de la tarde. Aunque creo que me estoy olvidando de algo. ¿Qué? ¿Tragiste a tu perro a la grabación? Diario, planner y agenda. Todo en uno. Hecho especialmente para nosotras. Porque nuestros planes lo merecen. Pero este es mío. Pero este es mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!